¡Anderson! ¡Bienvenida! ¡Y aquí llega la música! ¡Qué onda amigos de YouTube! Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos el inicio de la temporada número 4 de la casa de los famosos por Telemundo Vemos como está el nuevo presentador Nacho Lozano y la que comúnmente está siempre es Jimena En esta ocasión le dieron la bienvenida a Madison que fue la ganadora de la temporada número 3 y es que justamente ella nos iba a dar la presentación de la casa como es que quedó actualmente y pues aprovechó para saludar a Jimena, a Nacho a estar al corriente de todas las noticias que van pasando y ella es la que nos dará el recorrido de la casa de los famosos en un momento más te subiré el video de cómo es la remodelación de esta temporada y sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!